Hola, saludos a todos, señoras y señores, y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Primera condena contra quienes promueven el desafío separatista catalán. Artur Mas ha sido inhabilitado dos años por desobedecer al Tribunal Constitucional al convocar, como saben, el referéndum ilegal del 9N. Por la misma razón se espera la sentencia del Supremo, que juzgó a francés OMS por su condición de aforado de diputado. En este nuevo escenario no se descarta un adelanto electoral en Cataluña. Fallamos. Primero, que debemos de condenar y condenamos al acusado, don Artur Mas y Gavarró, como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por tiempo de dos años. Doña Joana Ortega y Alemán, por tiempo de un año y nueve meses. Doña Irene, Rigao y Ulibé, por tiempo de un año y seis meses. Urnas de cartón y sobres electorales se han convertido en icono para los independentistas. Unidos a lemas, como democracia, presiden desde que empezó el juicio del 9N sus actos y declaraciones. Sostienen que se les juzga por votar. Y casi al inicio de los 98 folios de la sentencia, el tribunal les rebate. No se juzga la votación, dice la sala, sino la desobediencia de una orden del Tribunal Constitucional. Y por unanimidad, la sala resuelve que el expresidente pervirtió la división entre poderes. El escrito niega ambigüedad en la providencia del Constitucional que pedía la suspensión del 9N. Y añade que los acusados siguieron con los preparativos, con una actividad frenética. Mantuvieron la web, la campaña institucional... Repartieron correspondencia oficial, suministraron el material para la votación y habilitaron una sala de prensa. Mas, Ortega y Rigao insisten en que respondían a un mandato democrático y se declaran perseguidos políticamente. No todos somos iguales delante de la ley. Y de que a la gente, a determinada gente, se le persigue por sus ideas. El gobierno afirma que respeta la sentencia y no la valora. En respuesta a Esquerra Republicana en el Congreso, el presidente Rajoy deja clara su posición. Sin ley no hay democracia. No nos hable usted de amenazas. Aquí no amenazamos a nadie. Aquí se cumple la ley. Porque, insisto, eso es uno de los valores básicos de la Unión Europea. Es que el proceso viralista catalán, por el cual se enjunge, por el cual se nos condemna... Hicimos lo que tocaba hacer. Por eso lo volveríamos a hacer. Políticamente yo creo que ha sido más dañino para más las revelaciones del caso Palau durante el juicio. O todo lo que se está filtrando sobre la instrucción del caso 3% que la propia sentencia del 9-N. Sí que es verdad que le ha dado un protagonismo. Sí que es verdad que eso abona un cierto victimismo. Se lo veía con una sonrisa, como si estuviera muy seguro de que la historia se lo premiará. En cualquier caso, los tribunales lo que han hecho es limitarle su capacidad operativa. Los tres condenados anuncian que recurrirán la sentencia y están dispuestos a llegar a instancias europeas. El primer escalón es un recurso ante el Supremo. La Fiscalía también elevará un recurso para que se reconsidere la absolución por prevaricación. Estos días el alto tribunal delibera la sentencia por los mismos hechos para Francesc Combs, por su condición de diputado. Su sentencia podría despojarle de su escaño e influir en los recursos de Más, Ortega y Rigau. Y hay que tener en cuenta que si el Tribunal Supremo se separara y quedara acreditado de la doctrina anterior, podría dar pie a un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en un caso similar, como es el caso llamado Caso Parrot, consideró que había podido producirse una lesión al derecho a un juicio imparcial, el haber visto como en un caso concreto el Tribunal Juzgador se separaba de la doctrina anterior. Aquello que la justicia española hoy ha condenado lo indultará el pueblo de Cataluña votando en el referéndum que, sin lugar a dudas, se va a celebrar este año. El gobierno insiste en que hay que acatar las sentencias y en que nadie está por encima de la ley y vuelve a llamar al diálogo. Diálogo dentro de la ley, como es lógico, que es el marco que nos damos todos. Por tanto, ese diálogo sigue plenamente vigente y estará vigente sin fecha de caducidad. Un referéndum consultivo creemos que sí es posible, lo creemos algunos. Lo que no conozco a nadie que crea que es posible jurídicamente un referéndum vinculante, que es lo que se plantea. Es que el proceso en esta fase, el proceso catalán, tiene algo o mucho de ocultismo. Hay unas leyes fundamentales, las que llaman leyes de transitorialidad jurídica, que no dejan de ser las leyes fundacionales de esa supuesta República Catalana, que son desconocidas por la opinión pública, por la oposición, y que de existir, que hay que suponer que existen, están guardadas en un cajón y que se pretenden aprobar en horas 24 sin dar opción a enmiendas ni nada por el estilo. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? ¿Va a haber una convocatoria de referéndum paralela a unas elecciones? ¿Va a haber una convocatoria de referéndum frustrada y vamos a ir a elecciones después? La expectativa de Esquerra Republicana, si hubiera unas elecciones, es mucho mejor que la que tiene el PDCAT. Esquerra Republicana va contento, no tiene ningún interés en que su líder acabara inhabilitado por tener que convocar un referéndum. Acabamos de conocer en los últimos días que se nos ha dicho que si se convoca un referéndum, lo van a convocar de forma solidaria todo el gobierno. Con lo cual, todo esto son cuestiones que están encima de la mesa y que los propios partidos debaten. Esta semana, el Tribunal Constitucional ha renovado a cuatro de sus miembros. En uno de sus últimos discursos, el presidente saliente apelaba al diálogo político dentro del marco constitucional. Los problemas de esta índole, decíamos, no pueden ser resueltos por este tribunal. Hasta ahora, el Tribunal Constitucional no ha hecho uso de las atribuciones que tiene desde el año 2015 con la reforma para bien imponer una suspensión temporal del cargo público o del empleo de que se trate o bien de imponer una multa coercitiva. El diseño de la reforma está, parece, y es una interpretación, pero que a mí me parece correcta, pensado para que el Tribunal Constitucional no pueda, digámoslo entre comillas, escabullirse. El Constitucional ha instado a la Fiscalía, en dos ocasiones, a determinar si en el caso de la presidenta del Parlamento, Carma Furcadel, había motivos para investigarla por desobediencia. Furcadel tiene una causa en instrucción y una nueva querella del Ministerio Fiscal por haber permitido la votación de iniciativas que derivan de la declaración independentista del 9N, anulada por el propio tribunal. Furcadel es la segunda autoridad de Cataluña y, hombre, yo entiendo que dejar fuera de juego a una persona elegida en las urnas y que ocupa un cargo de esta responsabilidad, eso no es un tema menor. Esto es un asunto, digamos, que incluso aquellas personas que no están de acuerdo con el soberanismo, pues les incomoda profundamente. ¿Qué creo que sería mejor para todos? Que el juicio no se celebrase hasta finales de año, cuando ya hayan concluido los plazos, para evitar que ese sea el detonante. Si eso se produjese ahora en breve, es posible que hubiera mucha presión de la CUP, y en parte de la Esquerra, pero sobre todo de la CUP, para precipitar los plazos e ir a una convocatoria apresurada que motivase una reacción inmediata del Estado. El relato del proceso independentista catalán se dibuja día a día, pendiente de los tribunales y de su propio calendario, septiembre de 2017. Es el límite que se ha autoimpuesto la Generalitat para convocar su referente. Gracias por ver el video.